Es el mapa de mech Oye un hanzo Hay unos hantos que se han puesto muy nerviosos Que mal me estoy poniendo Jorge Jorge hay tanta gente Jorge no escucho Es que hay mucha gente Yo me siento cómodo Jorge me estoy chocando Con otras cosas por favor Jorge me estoy poniendo nerviosa Es mía Es mía Es mía Eh me pegan Yo me he cutoado Estoy con Jorge Me he matado Me la he liado Ayúd ah 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 No puedo, ya he matado a dos Hanzos, ahora me ha venido el otro. ¡Ey! ¡Ey! ¡Que ha sonado el reflix! Perdón. Es que tío, me va... Si que te tengo que sluguear tío, lo siento. Perdón. Vale. En fin. La gafas que me ha dado. ¿Por qué me da lag y lag cuando me enfrento a estos dos Hanzos? ¡Holi! ¿Por qué me da lag tío? Es que... ¡Hanzito te he escuchado! Agile. Vale. Sí, sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ese. Son cinco Hanzos. Toma, tonto. Ay, que era mi amigo. Este tío es tonto. No es una vez. No... No... No. No... No. 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 Y me mata a mí, tío No está abierto el infinito, lo siento Oye, me mata a un gají, jajajajaj Escuché pasos Ya está, me pongo yo también un ganzo Pues la moda aquí, también voy a la moda Sí, hombre Joder, te he matado Dame culos Toma, de repente todos los ganzos se han ido Es que no veo nada Han hecho team ellos también Jodete Mi friend se ha ido Oye, tío Te tienen al lado, te han disparado Me ha metido el racket I'm luggie luggie Miriam, Hanzo o Gengi. Elige, rápido. No sé, los dos son mi novios. Oh, los hermanos. Sí, Mada. Mada, Mada, Mada. Ah, claro, entiendo lo del Mada, Mada. Si ha puesto una diva, pues yo voy a Gengi. Y yo de puta, yo de puta a morir. Me voy a poner un jazoo, y no puedo vivir así. Oh, my God. I love you when you come. No, no, no. ¿Dónde está el marrón? No, I don't like el jazoo. Oh, my God. Hanzo, medida para que te vaya bien el wiki. Vamos, Hanzo, concéntrate. Voy a romper la persecución. No se debe. De verdad, qué suerte que tienes, Hanzo. Me voy a un sitio donde no hay motores, ya ves, no soy retrasada. Es que, esta oriza, ¿qué coño es, tío? Grand Master. FP. Nada, pues ponéis un puto Reaper, ya está. Tengo que jugar lo mismo, ya me estoy cansando. Tengo que jugar lo mismo, ya está. Tengo que jugar lo mismo, ya está. Coño, ya. Tengo yo aquí la trampilla Casi la mato, tío, qué mal apuntado Uy, que me matan Ay no, qué chuga esto, qué chuga esto No puedo, no puedo El Reinhard en vez de cubrir su equipo de la ulti del Magris se la ha puesto asertiva No puedo, por favor El mejor momento de mi vida No llego Se la tiene ganado él Chulo, porque amo Perdón Mira el D.B.A. Ay, me he puesto una para Voy a poner Reaper, Scalop, Fru Totalmente de acuerdo Lo que llevaba punta de la prueba También llevaba resiliencia E irrompible O sea Y irrompible Y irrompible Y irrompible